Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor El tetrarca Herodes se enteró de todo lo que Jesús hacía y enseñaba y estaba muy desconcertado porque algunos decían es Juan que ha resucitado, otros decían es Elías que se ha aparecido y otros es uno de los antiguos profetas que ha resucitado pero Herodes decía Juan lo hice decapitar entonces quien es este del que oigo decir semejantes cosas y trataba de verlo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos se dan cuenta como cuando uno hace el bien Jesús predica, anuncia, busca la verdad ya comienza a estar en la boca de todos Jesús que anuncia pero todos luego Juan el Bautista aquí mismo el tetrarca Herodes dice que él mismo lo mandó decapitar pero molesta evangelios molestos se acuerdan esto es de uno de los evangelios es uno de los libros muy interesantes escrito también por un español un librito que te pone así varios pasajes es Pronsato Alejandro Spronsato él escribe una reflexión o varias reflexiones sobre varios capítulos los pasajes del evangelio y te dice evangelios molestos ¿por qué? y porque justamente el hecho de hablar el hecho de decir la verdad el hecho de meter un poquitito el dedo en la llaga tocar la herida como decimos poner un poquitito ahí de alcohol en la herida voy a mirar que tenía alcohol y porque justamente queridos hermanos la verdad pica el alcohol imagina una herida y aunque sea una herida pequeñita le pone nomás así y enseguida ya te hace reaccionar y eso es lo que pasa aquí con el tetrarca Herodes se enteró de todo lo que hacía Jesús y enseñaba a Acuasema quedaba desconcertado de cierta manera cuando le dicen es Juan que ha resucitado él dice no pero a veces yo lo mandé a matar lo mandé a decapitar me han digatui me han digatui porque sean esas monagües a ver sepobea huerecoguipeñacan ve eso es de Juan el Bautista otro Celías que se ha aparecido y otro es uno de los antiguos profetas que ha resucitado es decir quiere decir que también en la misma definición como estuvimos haciendo en el domingo verá vigésimo primero nosotros hablábamos cuando Jesús mismo se presentaba y preguntaba quien dice la gente que soy yo verá algunos dicen verá ponen igualitos Juan el Bautista y otros dicen que eres Elías aquí te pones solo dos verá según San Lucas ese es un Mateo Mateo agrega otros dicen que Jeremías verá pero cuando va diciendo una definición de un nombre por ejemplo decir que era Juan el Bautista quiere decir que ponía realmente alcohol en la herida él dice el hacha ya está allí entonces como para cortar cabeza ¿verdad? entonces conviértanse Juan el Bautista entonces quiere decir que Jesús está teniendo características bastante exigentes por eso es que ellos están mirando y dicen pero pero Juan el Bautista ¿por qué? porque le ven a Jesús bastante exigente también con el Evangelio con el Reino de Dios con el cambio con la conversión así como Juan el Bautista llamaba a una verdadera conversión o si no que te dicen Elías Elías también más todavía porque Elías en el Antiguo Testamento el Libro de los Reyes te presenta terrible dice luego verá como el fuego y así ¿verdad? el torbellino de fuego en el cual es llevado por Dios el fuego que cae del cielo quema a las víctimas o sea el fuego está muy asociado con Elías se va y se esconde en la gruta yo voy a pasar y me voy a manifestar entonces el viento huracanado el terremoto después el fuego de nuevo te habla o sea muy asociado a Elías el crisol la purificación o sea que ni han dicho ni es formal ni es formal ni es formal ni de la cuestión de la purificación entonces por eso ellos le dicen cuando Herodes el tetrarca le está preguntando más biopea más biopea ¿qué es lo que está enseñando? es uno de los antiguos profetas que ha resucitado otros agregan así algo más es decir que tenemos otras características más eso quiere decir también que en Jesús se ha realizado y se ha planificado el antiguo testamento ¿por qué? porque dice si es uno de esos profetas entonces puede pasar cualquiera de los profetas del antiguo testamento y siempre vas a encontrar alguna característica en la persona de Jesús por ejemplo Zafón Zafón ya ya ves mi norte ¿verdad? ya ves mi GPS ya te diga tú ya es con ángel Jesús se presenta yo soy el camino la verdad y la vida ¿cuál la vende GPS? bueno en fin todos estos estos elementos son importantes que reflexionemos nosotros para entender la vida cristiana porque ambas han ya entendido entonces quiere decir querido hermano que siempre ¿saben qué? vamos a quedar con la cuestión del sentimentalismo y vamos a quedar siempre con la cuestión es porque hay religión y entonces no hay cambio el Papa sobre todo Juan Pablo II San Juan Pablo II ¿verdad? justamente cuando le han sobrado esto de la nueva evangelización justamente decía necesitamos evangelizar estamos alguna vez en medio adoctrinado o lo que sea pero nos falta una verdadera evangelización evangelización ¿cómo dice entonces? cuando nosotros nos empoderamos de nuestra propia vida empoderar se quiere decir de 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 porque porque empoderar empoderarse nosotros tenemos que empoderarnos o sea tomar asumir como algo nuestro lo que el Señor nos ha dejado pero si nosotros vamos a estar esperando todo y si solamente a ver estoy viendo angelito estoy viendo no sé qué cosa o palan de sentimiento vea rejo andemondande ya puede continuar lo mismo vea ¿dónde está el chiste? queridos hermanos eso no es cristianismo cristianismo es seguimiento seguir a Jesucristo amar como Jesús amo vivir como Jesús vivió sentir lo que Jesús sentía y así llorar como Jesús lloró rezar como Jesús rezó etc y música y youtube el padre ceciño que lindo que es si entendemos esto queridos hermanos entonces decía Juan lo dice capital entonces entonces viene la pregunta porque esta pregunta nos hace hoy a nosotros entonces ¿quién es este? ¿quién es este de quien oigo decir semejantes cosas? la pelota la pregunta está lanzada para nosotros ¿quién es este? para mí ¿quién es este para nuestra comunidad? ¿quién es este para nuestra comunidad? para nuestra sociedad que así sea que así sea